Esta noticia es presentada por Frigo Mag. Vamos a dialogar con el concejal municipal Andrés Morel. Él estuvo viajando en la capital del país, gestionando también bienes, acciones, obras, tal vez para acá, para Encarnación. Concejal, ¿cómo está? El gusto y saludo. Buen día. Asimismo, varios temas vimos en Asunción, pero yo quiero destacar este que creemos que va a ser muy importante para la ciudad de Encarnación, una ciudad comercial fronteriza con la Argentina, la salida más importante del Paraguay con la Argentina. Aclaro eso. Sabemos que la zona primaria no fue proyectada para la cantidad de personas que hoy están circulando diariamente, de Encarnación a Posadas, ni la cantidad de carga o colectivos que recibimos en forma permanente. Un ejemplo. Había épocas en que había más camiones fuera de la zona primaria que en Parque Cerrado. Y creo que no hay Encarnación que no haya visto las colas que se generan para ingresar a la Argentina. Entonces queremos nosotros planificar ese lugar, reorganizar, queremos hacer una reingeniería, viendo que hay terreno libre, 25 hectáreas del lado de San Isidro, que pueden ser aprovechados de una forma inteligente para dar este beneficio a la ciudad de Encarnación y mejorar principalmente la calidad de vida de los ciudadanos que van y vienen. Hacer una cola en medio del ejido urbano de la ciudad genera una propaganda negativa que nosotros no queremos para Encarnación. Somos titulares hasta en la ciudad de Buenos Aires por las peleas que se originan diariamente en cada esquina, que es un lugar donde cualquiera puede colarse y avivarse a la hora de hacer estas colas tan insoportables y querer llegar así más rápido al territorio del país, hermano. Entonces queremos solucionar definitivamente este inconveniente y queremos dar la posibilidad a otro sector que también tenga una expansión comercial sin afectar a la infraestructura ya instalada, que es el circuito. Entonces, con las ideas que estamos proponiendo, podemos tener en una zona perteneciente a la entidad binacional y hacer esta lugar para 700 autos en fila, el doble de lo que se hace en las colas máximas que solemos tener acá en la ciudad de Encarnación, previendo el crecimiento futuro también del tráfico vecinal fronterizo. Queremos tener un lugar para que los camiones y los colectivos hagan también esa fila sin interferir en la vida diaria del Encarnaceno y que el parque cerrado de puertos principalmente se duplique. Entonces, en vez de que 250 camiones estén en espera, dentro del parque cerrado pueden haber 500, previendo cualquier tipo de crecimiento futuro o la época de la soja en que se acumulan esos vehículos, lo verá causando inconvenientes en la ciudad, dando así un mejor aspecto al circuito comercial.